alístate alístate a experimentar la majestuosa gloria de dios tú me refiero a ti en un hogar sin cristo no tenía cimientos ni interés en jesús él estaba casado y su esposa enfermó severamente conducía su auto creía que estaba solo pero no qué pasó bueno comencé a orar porque recibimos malas noticias para mi esposa y tenía una enfermedad incurable no había una cura y en ese tiempo bueno mi esposa y mis hijos eran lo más importante para mí y porque no es algo loco yo no sabía en serio una razón del por qué no tenía de otra y sólo dije una simple oración sólo dije oye dios qué tal si sanas a mi esposa fue simple sí pero lo que pasó después fue asombroso porque oí audiblemente bien lo haré y seguro te asustaste en realidad pisé los frenos me orillé a un lado de la carretera salí de mi camioneta miré alrededor y tenía una cabina quería ver si había alguien atrás no había nadie temblaba me subí y escuché esta afirmación pero dónde estoy el resto del tiempo en tu vida y en ese punto comencé a ver mi vida lo herida amarga y vacía que era y comencé a llorar no lloraba en años y lloré todo el camino a casa llegué a casa llamé a mi esposa ella ya estaba con el doctor fue por tratamientos la llamé al doctor contestó su teléfono dije cariño qué sucede ella dijo no vas a creerlo dijeron que fue un error estoy bien y justo ahí colgué el teléfono caí de rodillas y dije bien jesús no sé cómo hacer esto pero si eres real aquí estoy te doy mi vida y nací de nuevo y después de eso recibiste algo más así fue me abría las escrituras una cosa que leí fue de alguien llamado el espíritu santo ahora cuando pediste ser llenado por el espíritu santo tuviste alguna clase de experiencia fue asombroso y fue maravilloso no levanté la voz hablé con suaves suspiros por tres semanas después de eso pues fue un encuentro tan profundo no quería perder lo que recibí y en mil novecientos noventa y cuatro veías televisión y viste algo que en realidad te atrajo así es porque durante el tiempo en que recibí al espíritu santo tuve visiones recurrentes y algo que seguía viendo era a mí orando por los enfermos y no sabía nada de eso bueno sólo me veía orando por enfermos y esto fue en los primeros días cuando recién nací de nuevo y pasaron varios años y no veía eso y veía la televisión y vía un pequeño fue asombroso en realidad dije señor vine por una impartición quiero la unción y si bueno quiero ver me cansé de que las personas vengan al altar y se vayan tal como entraron y si las personas responden pero se van tal como llegaron algo debe cambiar nos prometiste poder en hechos uno ocho quiero ese poder precioso señor y de pronto sentí primero que nada alguien tocó mi cuello por detrás dije que y pues yo giré pero estaba en la última fila no había nadie detrás de mí de inmediato cerré mis ojos y de pronto sentí como que un chorro de aceite cayera sobre mí y supe que el señor me otorgó la unción del espíritu santo y después de esta impartición de aceite todo cambió dramáticamente dime sobre un área a la que fuiste en albuquerque nuevo méxico llamada zona de guerra y fui y comencé a predicar y ministrar y el señor literalmente sanó a un hombre fue asombroso porque él estuvo en un choque de frente literalmente aplastó todo un lado de su rostro y literalmente golpeó el suelo hizo un sonido y cuando se paró estaba completo su rostro se reacomodó por completo y estaba por completo 100% sanado por alguna razón muchos de la nueva era están en esa área del país y fueron y cuando oyeron sobre las distintas personas que fueron sanadas y todo eso una de las maestras principales vino y cuando oré por ella cayó al suelo y fue liberada por completo se levantó la guía a jesús y maravillosamente nació de nuevo tuvo impacto en otros de la nueva era fue asombroso porque las reuniones crecían y crecían y crecían y yo pensaba de dónde vinieron todas estas personas bueno ella fue la que invitó a todas sus clases a ir cada noche de hecho después de terminar el avivamiento por cinco años ella enseñó la biblia en la comunidad de la nueva era guiando a las personas a jesús aún hasta este día 30 años después me pellizco debido a la bondad de dios es lo mejor de lo mejor y lo que hizo en mi vida incluso al recibir la unción descubrí que no no es quien soy yo sino quién es él como dice la biblia dios no hace favoritismos él hace lo mismo para todos bueno kit recibió una revelación de dios durante tres encuentros sobrenaturales pero no sólo eran para él verás dios mandó a impartirlo para ti enseguida hola mis pojá de youtube mis pojá que es hebreo y significa familia soy cid rod bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural si fuiste bendecido por este programa por favor suscríbete luego haz clic en la campana así no te perderás un solo episodio de es sobrenatural bueno fue interesante porque el señor comenzó a crear un hambre profunda en mí antes cuando obtuve la unción cuando lo vi en televisión eso fue por desesperación quería ver a las personas cambiar y transformarse como las escrituras dicen tal como todos los que nos ven ahora él no hace favoritismos tal vez tu corazón tiene deseo de ver señales maravillas y milagros puedes recibir esa unción justo ahora sólo pídela como yo lo hice justo ahí frente a mi cuarto pedí la unción él lo hará oye haz una oración ahora sentí lo mismo padre oro por estas personas ahora padre te agradezco porque no hay distancia entre yo tú y ellos justo ahora y gracias por ese aceite fresco te agradezco por la unción de cabeza a pies de pies a cabeza la unción para brindar honor y gloria a jesús quien es el mismo hoy será el mismo mañana y será el mismo al siguiente día y aún hace milagros aún salva personas y aún sana y te agradezco ahora por ese tipo de unción que se derramará para quienes nos ven justo ahora gloria al señor jesús y recibe eso con fe en el nombre de jesús amén ya me estás provocando celos quiz porque él no ha tenido una visitación angélica no ha tenido dos visitaciones angélicas sino que tuvo tres visitaciones angélicas mayores dime sobre la primera bueno comenzó con el señor haciendo una pregunta y yo tenía hambre y era una clase diferente de hambre no era desesperación fue un hambre sobrenatural que inició el señor y en realidad él me dijo quieres conocer al espíritu santo como lo conozco yo por supuesto que eso me hizo decir bueno como lo conoces y vi en las escrituras y comencé a leer las escrituras y estudiar todo lo que ahí está y estaba en una reunión y en la adoración quedé atrapado en un encuentro y vi un explosivo grande y enorme ángel en la visión no estaba acostumbrado a ese tipo de visiones y dije qué sucede y de pronto él dijo abre tu boca y lanzó un libro como un pergamino hacia mí y me comí el pergamino y me senté e incluso mi esposa y mi equipo dijeron qué te pasó y dije me comí un libro o algo así y ese fue el primer encuentro por supuesto de inmediato fui a las escrituras para ver qué es esto qué fue lo que pasó y luego el siguiente encuentro fue cuando me levanté temprano una mañana y quise ir a la oficina entré por la puerta de enfrente al pasillo de la oficina hay un pasillo largo y la oficina estaba llena de la presencia tangible poderosa eléctrica del señor me quité los zapatos por cierto cuando hablas yo siento que es casi como si lo estuvieras viviendo mientras lo dices y creerás que me calmé no estaba deshecho es más temblaba entré a mi oficina yo ya lo siento pero debo preguntarte algo cómo se veía parecía una persona real era podías ver a través del ángel que no lo veía a través de él parecía una persona pero era en extremo grande probablemente medía unos dos metros o más realmente fuerte en su físico eso es algo intimidante y no sólo eso ejercía autoridad no sólo era su tamaño y lo que él no parecía decir hola cómo estás tenía los brazos cruzados sólo así me miró así me deshizo bueno no era como a un ángel no entré a mi oficina y de inmediato entré en una serie de visiones del espíritu santo sobre el consejo de dios y después de que el consejo de dios estuve orando señor cuando voy a ciudades y regiones no sólo quiero predicar un mensaje quiero predicar algo que edifique el reino en esa área en ese grupo y necesito tu consejo y estuve pidiendo eso y cuando estaba en mi oficina asombroso fue como si el señor bajara unas pantallas del cielo y pude verlo y él dijo desde ahora en adelante tendrás mi consejo es lo que él dijo y le pregunté al espíritu santo lo sentí levantarse de mí y dije que hay del hombre que hay del hombre del pasillo él dijo bueno debes verlo porque tiene nombres escritos en cada hombro y sus piernas estoy seguro que el cielo se reía de mí no era como déjame revisarlo sólo ojeaba por la puerta para ver si estaba ahí viendo si aún estaba ahí salía ahí y miré al ángel y lo que tenía fue fuerza altura reino y dominio y en cuanto vi los nombres se fue pero supe que era una invitación del señor para que yo estudiara cuál es su fuerza y su estatura y lo que el señor me enseñó que venía porque no podemos yo no puedo facilitar esto con mi propia fuerza para ver el dominio del reino así que comencé el estudio de la escritura y pedí el tremendo impacto de la fuerza de dios en mi vida y cómo vivir de esa fuerza y por supuesto para crecer a la estatura de cristo en mí y después de esto si tenía una serie de reuniones listas para una conferencia de siete días fui a esa reunión y dije bien voy a pedir el consejo de dios fue un mes después y me acosté en el suelo y de inmediato estaba en el cuarto del trono ahora cuando estoy en el cuarto del trono el señor emana luz soplaba así mi cabello solo las fibras de mi ser literalmente fui deshecho por así decirlo fue como bueno primero no podía creer que eso me pasara entonces la mano del señor se acercó su mano derecha y tenía un sobre y se lo dio al mismo ángel esta fue la tercera vez que era este ángel el mismo y él me lo dio a mí y fue gracioso porque yo temblaba tenía el sobre él lo levantó y me lo dio y abrí el sobre no había una carta y era un pedazo de papel estaba vivo y tenía dos pasajes de las escrituras los dos pasajes eran apocalipsis 4 5 e isaías 11 2 que dice bueno del trono proceden rayos truenos y voces y esos son los pasajes y qué significó para ti bueno primero no tenía idea pero sé que las siete reuniones de los siguientes días fueron las reuniones más increíbles es y sólo nuestra identidad de reyes las escrituras dicen que debemos estudiar el tema esto es escudriñar las escrituras y de inmediato comencé a estudiar y por supuesto eso comenzó la maravillosa vida de estudio para mí de los siete flujos del espíritu santo así que oré y pedí conocer al espíritu santo porque jesús lo conoce y en apocalipsis 3 1 en realidad dice que jesús tiene los siete espíritus de qué es lo que pasaría si alguien se llena del espíritu santo porque es necesario que ellos entiendan los siete flujos del espíritu santo gran pregunta y es para todo creyente bueno las dinámicas del río son diferentes a los dones agradecemos los dones el poder del espíritu santo el fruto del espíritu santo los ríos según jesús él dijo en juan 7 37 y 38 que del interior del que crea en mí brotarán ríos de agua viva los ríos es lo que pablo oró en la oración apostólica de efesios 1 17 que el espíritu de sabiduría y revelación cada uno es un río es perpetuo el don funciona en ese momento pero pero los ríos son perpetuos son constantes e incluso aumentan y es para la vida del creyente pero no sólo la vida del creyente es a través de la vida para la vida y la gloria del señor él quiere ver la actividad de esos flujos dinámicos en la vida de los creyentes quiere ver el pozo destapado para ver esos ríos fluir estás listo para la más grande revelación de que hablo de la más grande la gloria majestuosa de dios y él lo va a demostrar y la va a impartir volveremos estamos de regreso a su programa es sobre nada debo decirte kiff a mí me emociona la siguiente revelación que tuviste sobre la gloria majestuosa dime cómo pasó eso si yo estaba en una iglesia de vaqueros sobre una montaña predicando y el señor me dijo que me quedara esa noche en ese pueblo porque era el rosa sana y tendría un encuentro con él justo a las 4 am entré por la puerta y al entrar por la puerta oí la voz del señor era su voz audible decir bienvenido a la gloria majestuosa y de inmediato yo sólo es como si una puerta se abriera y de pronto pude ver la inmensidad de dios la magnificencia y en realidad fue abrumador y en verdad perdí el aliento por un momento pero los siguientes 90 minutos sólo vi escena tras escena tras escena justo ahí veía él me mostró cómo es cuando los ángeles son despachados porque en verdad vi un millar de ángeles miles de ángeles bajando y ahora aquí también y seguir viendo todas esas escenas y luego comencé a oír sobre la creatividad de dios sobre escritos nuevos que van a salir innovaciones que van a salir cosas nuevas que están avanzando y esto también es una clave el marco 6 2 dice de jesús y qué sabiduría es esta con dunamis estos milagros que por su mano son hechos y el señor me dijo impartiré busco a quien puede impartirle poder con mi sabiduría para ver esas obras poderosas realizadas así que creo que justo ahora incluso las personas que nos ven incluso en sus hogares pues la sangre de jesús hace esto disponible para todo creyente dice en segunda de pedro que en verdad cuando oyeron la voz en la montaña la describen como la voz de la gloria majestuosa dice que jesús dijo fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de su majestad en salmos 145 versículo 5 es un versículo que dios me dio dice yo meditaré en el esplendor de tu majestad eso literalmente significa fija tu mente fija tu corazón reflexiona mastica estudia todo lo que pueda sobre la gloria majestuosa porque él quiere impartir su gloria majestuosa de gran forma jesús hizo esto disponible para ti tú tienes acceso a la gloria majestuosa que es el padre tienes acceso a la presencia del padre su esplendor su magnificencia su excelencia y adivina que impartirá para ti el asombro de dios cuando la presencia de esa gloria tangible pesada majestuosa gloria venga escucha lo que sucede es por dios cuán poderoso cuán glorioso cuán asombroso es él comienza a transformar tu interior y vives con la plenitud de lo que jesucristo hizo por ti y voy a orar por ti no importa dónde estés esta bendición maravillosa de la gloria majestuosa creo que literalmente el cuarto en el que estás ahora será llenado con su gloria alístate padre padre te agradecemos tú eres el majestuoso eres majestuoso y te agradecemos por el precioso y santo y glorioso nombre de jesús que ahora mismo podamos entrar en tu gloria majestuosa oh señor padre gracias por tu gloria que llena los hogares llena las vidas deja que tu gloria se conozca en nuestras vidas deja que tu esplendor tu gloria tu magnificencia y padre agradecemos que tu presencia no es pasajera y que permanecemos en tu gloria majestuosa y tomó autoridad sobre toda enfermedad y malestar toma autoridad sobre el cáncer tú has sido restaurado en el nombre de jesús literalmente fuiste creado para crecer debido a la presencia del señor y porque tienes acceso a la gloria majestuosa y 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 crecerás y florecerás y toda enfermedad o malestar debe irse ahora mismo en el sagrado y poderoso nombre de Jesús oro por ti que estás cansado agotado los predecesores los vanguardistas los pioneros oh Dios mío siento la unción justo ahora pido que su gloria majestuosa brinde fuerzas nuevas para revivir rejuvenecer reparar y una palabra para reparar en salmo 103 es afilar tu espada